Hola, ¿qué tal? Ya los saluda su amiga Carla Fletes desde aquí, desde Villacorona, Jalisco. En el corazón de las cuevas, mucha gente me ha preguntado que qué eran las cuevas, que cómo eran por dentro, que qué tenían, que qué misterio. Pues las cuevas fueron cavadas a pico y pala por el señor Jesús Navarro Godoy en 1939, más o menos. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Estas cuevas tienen muchísimas experiencias, tanto videos grabados como la banda Magui y Tutankamona, como con Pantoja hace poquito, como unos, un mes más o menos, fue grabado el video de Maviri. Y, pues, venga, para que más o menos conozcamos por dentro. Son casi cuatro cuevas. Hay una cueva, disculpen a Ceci, pero se siente de aquel lado. Las cuevas tienen un tope, hay una que da directamente a Bellavista, solamente que esa fue tapada por cuestiones de que los cristeros y que no sé qué. Entonces, fue tapada. Yo aquí me cría junto con mi familia, con toda la familia, con la dueña de aquí. Entonces, mi tía, venga para acá. Por este lado están las cuevas. Y da hasta el fondo. Esta cueva es la cueva, una de las cuevas que da a las instalaciones de Bellavista. Topa más o menos ahí, pero todavía esa sigue hasta el fondo, que viene siendo, este, a la Bellavista, pues, da hasta allá. Todavía viene. Lleva, esta cueva lleva hasta Bellavista, Jalisco. Como dicen por ahí, nomás que fue tapada, está para adentro. Y ya ahí está tapada. Si quieres ir para allá, pues ya es otro show. ¿Qué se ha visto aquí? ¿Quién ha venido a grabar? Ok, ha venido a grabar extra normal, ha venido a grabar muchísimas personas que quieren, este, saber más, de que si se ha visto aquí algún, ¿cómo se dice? Espíritu. Espíritu o algo. Y sí han visto muchas cosas aquí, ¿eh? Créanme que yo tengo unas fotos en donde se han visto una persona que, de hecho, incluso, no sé, no les gusta que graben, ¿eh? Aquí porque a veces se apagan los celulares. Esta, esta dicen que es una tumba, no es una tumba. Todo el mundo la cataloga como que es una tumba, pero no es, es solamente un cimiento de arena que quedó por un margen de la, de la construcción de las cuevas, pero no es una tumba, porque muchos dicen, ah, es una tumba del señor del dueño, no es cierto. Y vamos por acá para que vean los pilares donde se grabó Banda Magui, Tutankamona, esta canción súper famosísima, que, este, fue grabada aquí en las instalaciones de Las Cuevas, que es hasta allá, hasta atrás, en ese lado. Páusale, mi chavo, para ti.